Tras reunirse con jefes de sector y supervisores, el secretario de Educación en San Luis Potosí llamó a los maestros de telesecundaria en paro, 25% en todo el Estado, a regresar a las aulas porque el gobierno del Estado ha cumplido con sus prestaciones, aunque reconoció que otras siguen siendo difíciles de cumplir, y acusó al senador morenista Primo Doté de estar detrás de este movimiento sin tener una verdadera representatividad del Magisterio. Le dimos información de que el 22 y 23, que son años que nos tocan como gobierno, se han cubierto las cuotas de los diferentes bonos que les corresponden, y que entonces no son bandera en este momento para juntarlos con lo de los laudos y poder magnificar un problema que al final se reduce, sí, a un derecho y a una causa justa, pero que está promovido por personas, en este caso el senador Primo Doté, que es ajeno al sector educativo. La sección 26 y la Secretaría de Educación, que son los docentes oficiales, no estamos participando en esto, en este movimiento de estos compañeros, y hoy el sindicato está teniendo el acercamiento para darles protección jurídica porque si no están en las escuelas pueden tener sanciones. Los directivos fueron convocados a una reunión urgente con la Secretaría de Educación para dar información sobre el estatus actual de los laudos de telesecundaria y el recurso que ha sido erogado en cuanto a las prestaciones de los docentes. Esto con el objetivo de cesar el paro de labores que mantiene al 25% de las telesecundarias sin ofrecer clases. Estamos convocando a la estructura educativa del nivel de telesecundaria con motivo de que hay un movimiento de algunos compañeros que tienen unas demandas por laudos y decidieron tomar algunas medidas, entre ellas suspender labores en algunas instituciones de telesecundaria en el Estado. Nosotros tenemos un universo de 1.112 telesecundarias en el Estado, de las cuales aproximadamente, que es lo que constatamos hoy, poco menos de 300 son las que no están de manera presencial en clase. Esto representa un 25% aproximadamente. El funcionario señaló que informaron a cada directivo la situación actual de los laudos, además del acompañamiento jurídico para que los maestros manifestantes no sean afectados por abandonar sus empleos. La reunión que fue presidida por el Secretario de Educación en San Luis, Juan Carlos Torres Cedillo, así como 11 jefes de sector y 93 supervisores en toda la entidad, culminó a privilegiar el derecho a la educación de los niños. La reunión es con la estructura educativa, que son 11 jefes de sector y 93 supervisores, que son quienes son autoridad y están al pendiente de todas estas telesecundarias, pues para pedirles que inviten a los compañeros que están ausentes de las escuelas a que regresemos de manera presencial a dar el servicio que por derecho tienen nuestros alumnos, es un derecho consagrado en la Constitución y una obligación del gobierno o del Estado a través de la Secretaría de Educación y ellos por supuesto que reciben un pago para precisamente brindar este servicio. En la reunión los interesados señalaron el auto laboral que se arrastra desde el 2013, siendo la federalización una de las vías de solución a los múltiples problemas que enfrenta el sistema. Demos y nos sumamos a la causa que ellos están reclamando, que es un laudo que está en firme desde hace algunos años, 2013 concretamente, fueron cuatro demandas por 1.200 compañeros, hoy actualizada la lista ya son 1.088 nada más, y en este sentido reconocemos ese laudo, más no está en nuestras manos todavía como secretaría y como gobierno del Estado pagarlo. El presidente de la República ha apoyado al gobernador con recurso, buscando una federalización que sería la solución final que habría en favor de los trabajadores de telesecundaria aquí en el Estado de San Luis Potosí. Esta reunión se llevó a cabo en el Teatro Villas de Santa Elena, en Ciudad Fernández. Con información de Ana Ramos, Noticieros Cable, RB. ¡Gracias! ¡Gracias!